La sangre hierve en mis veras Y así cada frase lleva trozos de mi corazón Y el coro de mi canción tan emotivo e imponente Tiene un carácter ardiente como mi Zuliano Sol, Zuliano Sol Gaitero soy porque la gaita vive en mi Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaitero soy porque la gaita vive en mi Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy El honor de ser gaitero es un regalo de Dios Desde el día en que me dio este impulso que el canero Me hace a veces sollozar y es tan grande la emoción Que se me hincha el corazón y no paro de cantar El honor de ser gaitero es un regalo de Dios Desde el día en que me dio este impulso que el canero Me hace a veces sollozar y es tan grande la emoción Que se me hincha el corazón y no paro de cantar y de cantar Gaitero soy porque la gaita vive en mi Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaitero soy porque la gaita vive en mi Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Esta hermosa tradición con el tiempo seguirá Y mi vida le dará su sentimiento mejor Yo mi gaita cantaré hasta que lo quiera Dios Y si me llama el Señor conmigo la llevaré Esta hermosa tradición con el tiempo seguirá Y mi vida le dará su sentimiento mejor Yo mi gaita cantaré hasta que lo quiera Dios Y si me llama el Señor conmigo la llevaré La llevaré Gaitero soy porque la gaita vive en mi Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy Gaitero soy porque la gaita vive en mi Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera Y quiero que ella sea en el mundo la primera Por eso la canto por donde quiera que voy